Hola a todos, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la midlane Vamos a jugar a Orianna, vamos a darle caña a esta campeona que hacía un montón de tiempo que no la traía Y mirad que skin más bonita, más preciosa, más increíble, ¿no? Vamos a jugarla en midlane, como os he dicho, contra un Brandt Tiene un Lucian jungla ¿Cómo funcionará eso? De momento, bueno, a farmear, no tiene más ¿Refrentamiento contra el Brandt? Pues a ver, dependiendo si es decir las skillshots y yo las esquivo Intentaremos esquivarle todo lo que podamos Y cada vez que se nos ponga rango, pegarle un autoataque, pequeñín Eso es que, escuecen un poco de Orianna, ya sabéis, con la pasiva Tenemos un daño extra, no me quiero acercar mucho porque si me pongo a rango El tío me va a tirar Y ahora es nivel 2, vale Estoy farmando como una puta mierda Oh yes, baby Vale, se nos mueren en bot Espero que no muera Brown Pues sí que mueren Bueno, Vayne nivel 2, matando ahí Increíble, ¿eh? No, 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 no entiendo cómo No entiendo muy bien cómo una Vayne Nivel 2 se ha podido hacer, no sé Son cosas que se me escapan a mi entendimiento Pero bueno Vale, esquivaremos esto Voy a tener que tirarme una pot Y voy con el TP El tío lleva Ignite, así que Tenemos que ir con cuidado A ver, Warwick Tenemos un Z en top Tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero bueno A ver si puedo farmeármelo todo Este ya no Al final no me he farmeado Una mierda Vale, perfecto En botlane Hombre, ya Sí, sí Coño Vale, esquivaré esto Vale Eh No me ha gustado Porque tenía el trade muy ganado Y que haberme comido ese daño Oh, shit Estoy farmeando un poquito mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada Muere Zed Muere Riven Y Warwick mato también Así que está bien Quiero intentar pegarle El tío Si falla las habilidades Tienen bastante cooldown ahora mismo Ahí está Bueno, me gustaría haberle pegado un autoataque Para ponerle el Thunderlord Pensad que él tiene el Ignite Así que en un enfrentamiento uno contra uno Él tendrá las de ganar Tendrá las de ganar Vale No debería morirme Ahí estamos Perfecto Ha gastado el Ignite este hombre Vamos a apuntarlo aquí En la lista de cosas que me importan Una mierda No, es broma Vamos a pillar esto Un par de potis Voy a tirar el teleport El teleport Voy a pillarme otra poción Para ir sanos a línea Ahí estamos Y me voy a tirar una Ya que he perdido un poquito Ya que no me ha curado del todo Al menos me tiro la poti Y estamos a full Vale, vamos a abarcar el SS aquí Ahora él no tiene el Ignite Así que estará bien Ahora me haré esto Y en botlane 33 Bueno, está bien La verdad es que Vayne me jode un poco Tenemos a un Warwick Que la puede deletear, ¿no? También La puede suprimir Vale Esto es para nosotros Si viniera Es importante que Warwick Si tiene presencia en mid Puedo carrilear a esto Voy a recoger la bola Si no tarda mucho en llegar Vale, perfecto Ahí Warwick 3-6 en el marcador Me gustaría haberle pegado un auto Pero es que no me puedo Over-extendear ahí Vale A ver si viene Vale, Warwick está en bot Hostia, es que el tío este Lo podría matar De un combo lo mato, ¿eh? Ahora como me pille Me ha gastado todos los cds Ah, fuck this shit Lo he intentado Eh, un cambio que le hicieron a Orianna Es que Ahora la Cuando tiras la bola No puedes activar las habilidades Entonces Eso me ha fallado a mí A ver si viene Warwick Yo creo que es bastante free kill Tiene ultimate encima Eso, le tengo que tirar la bola a Warwick Y ya está No No sé si morirá No, muere No tenía el escudo Justo lo he recuperado Pero bueno, es una kill Está bien Yo lo que voy a hacer Va a ser ahora Pushear esto Con mucho cuidado De que no venga Lucian No me va a matar Ahí está Let's go Y me voy a pirar ¿Vale? Voy a comprar Reducción de cooldowns Y un par de potis Y un ward Ahí estamos Warwick sigue teniendo el flash Y ahora tendré el ultimate Así que es bastante free kill Voy a marcar el Voy a marcar el flash de Brand No estoy viendo mucha acción En la mid lane Sinceramente Es nivel 8 Vale Buen trade Vale Tendría que ir Para allí Bueno, no voy Porque De repente Warwick ha decidido No ir Está aquí el tío El que nos pueda Causar problemas Es este hombre Vale Ahí está Perfecto Voy a por Riven Pero como el que Oh shit Qué lástima tío Bueno Podemos pushar esto Nos llevamos asistencia Además Guay O sea La asistencia es la de antes Vale Never mind Vale Me piraré Casi matamos a Riven Nos ha faltado Un pelo Vale Una más de estas Y botas He gastado el flash Eso no me gusta Para nada Oh No, ha cancelado un auto Uf Dios mío Casi se Casi Muere tío Por cancelar ese autoataque Sin auto doble de Vayne No creo que pueda hacer nada Ya tenemos un montón de daño Como para Vale Como para matar a este hombre Ahora Como él me pilla a mí También me va a poder matar Bueno Entendéis Cómo va el sistema De mid lane Si él me pilla Me mata Si yo lo pillo Lo mato No tiene más Epa, epa, epa ¿Qué está pasando aquí? Riven Me voy Vale Tranquilamente Riven Está ahí Yo lo sé Ella lo sabe también Porque está encima de un ward Voy a tener que limpiar esto Esto lo limpiaremos Vale Y a ver Voy a poner otro ward aquí Ya que me lo han quitado No sé dónde está Brand Vale, Brand está ahí Tiene el ignite Y el ignite lo respeto mucho Porque el ignite El daño que tiene Es Es extra ¿Sabéis? Ahí está ¿Habéis visto cómo se juega? Así se juega That's how we do Escribando Caderitas Vale El amigo Lucian Estaba en bot Así que no va a venir aquí No va a venir a tocarnos Las pelotas Vamos a vaquear Y vamos a comprar Ha sido un outplay De la hostia O sea Le hemos esquivado todo Capillar Morello Botas Estas para Las quiero Para Cuando vayáis muy bien Y queráis hacer snowball Pillaros estas botas Porque Nos permiten tener más habilidades O sea Las habilidades Tirarlas muchísimo más Y va bastante bien Vale A ver En botlane van bien Es que el Warwick se está marcando Se lo está marcando Pero gastamente Para que no nos vamos a engañar Voy a limpiar esto Y voy a ir a por el azul Hey hey What's up Baby La voy a mover hacia allí Solamente No llega aquí La bola Ahora ha muerto Imparable Nosotros tenemos que quedarnos aquí Farmeando Hey A ver si puedo matar a A Brando Ahí veis Ahí me he comido esta mierda Y no me gusta Dominación A ver si pensaba que tenía ulti Esto para nosotros No tengo mana Eso podría ser Una mierda Voy a limpiar esto Y a ver si me da Warwick el blue Warwick Quiero el blue Eh mierda 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 Socorro Vale Desiste Ahí está Perfecto Madre mía Como respeta Y me deja la kill Cuando sabe que me lo he Marcado yo Vale Para un poquito más de Snowball Vamos a pillarnos esto He tirado He tirado el teleport Para volver a alinear rápido Aunque bueno Se va a morir Oh baby Vale Yo quiero mi blue Pero no sé si lo voy a pillar A mi lane le hemos dado una clase de De uno versus uno Esto lo podemos tirar Nadie viene a defenderlo Vale Si tiene el azul Si, si que lo tiene No Me ha stuneado justo para Y no he podido tirar mi R Así que voy a ir para allí Si va Warwick A ver Es arriesgado esto Voy a dejar que Warwick Vale Vale Me lo llevo Tenía que haber tirado Algo más Pero no me he llevado doble asistencia Vale Flashean Llevo con un montón de rato Eh No Vale Esto lo vamos a matar Epa Epa Tranquilo 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 Tranquilidad Y buenos alimentos Debería hacerme el blue Tío Porque llevo como un montón de rato Queriendolo Sabes cuando quieres algo Y no lo puedes conseguir Pues eso es lo que me pasa a mi Pero con todo eh Con las mujeres Con el blue Con todo ¿Por qué? No sé tío Yo soy perfecto Yo no sé que ¿Qué más tengo que hacer? Voy a hacerme esto también Con el blue Oriana limpia rápido la jungla No creo que Warwick se moleste Ya va 13-1 Va 13-1 Va 13-1 Perfecto Ahí Pero están marcando No sé si será nuestro también Perfecto Vamos a pillarnos esto Vale Let's go Estamos jugando muy bien Con una buena rotación Yo que sé Me apetecía jugar a Oriana Riven Te has metido en un apuro Ahí está No se va a poder escapar Lo siento Riven Vale Vale Sé que Vayne está en top Pero la respeto demasiado a Vayne Tío No No quiero enfrentarme a ella Vale Van a luchar Así que Yo me pondré por la zona Ahí está Perfecto Ahí estamos Guay Vamos a sacar la chapita La chapita La chapita Esto lo parmeamos Está ahí Vayne Ahí está Para él Esto será nuestro Que corra un poco Oriana ofrece muchísima Utilidad al equipo Además de un gran daño Así que es un midlaner muy bueno Para mí es de los mejores Y de los más divertidos Una vez dominas la bola Es una auténtica pasada Mira el daño Oh shit El azul Ahora mismo De un combo Mato a cualquier Bueno Sí Yo creo que sí Que lo mato Ahí está Let's see in peace Debería vaquear Porque tengo un montón de oro Y además tengo el teleport Tirar Q más R es más rápido Que Q más W Creo yo Ahora mismo Está el rabado en disponible Pero me gusta más el El Ludens Vamos 7-0 O sea Vamos estupendamente bien Imparable Real 7-3 Muere No me renta Tirarme el teleport Ahí Bueno Para ayudar a Warwick Pero es que Se va a morir Ahí está Para mí Ahí está Para mí también Guay Está Lucian vivo Pero bueno Mejor tirar el inhibidor Que no tirarlo Esto lo puse un poco Voy a por el blue Hostia Vamos 41-10 Chaval Stomp De los que marcan historia Marcan tendencia Aquí Nosotros Riven va 1-9 Típica el Riven Player A ver si le viene Estoy por aquí Tengo el flash Oh shit Me voy Ahí está Para mí Eh 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 Vale Estamos aquí Muy bien Eh Tranquilo Tranquilidad Y buenos alimentos Eh Que la ultimate Aún no la tengo Y no quiero Madre mía Vaya daño Ahí está Para mí Ahí está Para mí Yeah Baby Bueno vamos a poder Tirar esto Madre mía Vaya Stomp No tengo ulti Igual aquí la palmamos Igual no El real está full Yo no Es que no tengo ulti Bueno GG Espero que os haya gustado la partida Un poquito de Oriana Que hacía mucho tiempo que no la traía Y nos vemos en el próximo vídeo No os olvidéis de dejarle un like Y comentar lo que queráis Hasta la próxima Chao Chao